Un extrabajador del Poder Judicial confirmó que en la Corte Suprema de Justicia opera una de varias sucursales de la Granja de Troles del régimen Ortega Murillo. Se ubica en la propia entrada de la Corte Suprema de Justicia. Cuando uno entra al portón, ahí está la oficina a mano derecha. Se trata del espacio en que opera la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, liderada por Carlos Alberto López Dinoco. Un operador político que, además, es el coordinador y supervisor de los troles. Decían el magistrado 17 a él porque agarró cierto poder. A raíz del 2018, a él lo ponen a liderar la oficina de los troles. López Dinoco es, además, uno de los altavoces de la propaganda del orteguismo en los medios oficiales. Tiene su propio programa llamado El Tayacán, transmitido en la radio 580, el cual reproduce también en su página de Facebook. Pero, dentro del esquema de mando de la oficina de troles en la Corte de Justicia, el líder sindicalista responde a un superior. El doctor Manuel Miguel Aguilar era el que siempre andaba fiscalizando. Coordinaba con Berman Martínez, que es el administrador de la Corte Suprema de Justicia. Todo el mundo sabe de la existencia de esa oficina de la Corte Suprema de Justicia, todo lo magistrado. Una docena de trabajadores, la mayoría secretarios judiciales, abandonan sus puestos y tareas regulares para dedicarse al oficio de troles en jornadas de hasta 12 horas diarias. Estas personas que fueron destinadas a trabajar para que funcionara esta oficina de troles, se les dijo que iban a recibir beneficios en cuanto se han nombrado defensores públicos, huesos suplentes, etc. Aunque la promesa no se ha cumplido en la mayoría de casos, los troles continúan recibiendo sus salarios como trabajadores públicos, más alimentación y en ocasiones traslados a sus casas. Además, utilizan equipos propiedad del Estado. Las computadoras del Poder Judicial son parte de una donación que se hizo del gobierno de España. Fíjate que todas tienen la etiqueta que dice donada por el gobierno español. Los troles tienen dos objetivos, difundir la propaganda del régimen y atacar a quienes consideran sus enemigos. Así lo reveló la investigación de Confidencial publicada en agosto pasado, llamada Cuentas Lázaro, dictadura burla a Meta y resucita granjas de troles en Nicaragua. La red de troles del Frente Sandinista se reactivó luego de que la empresa Meta, dueña de Facebook, la desmantelara por comportamiento inauténtico para reproducir propaganda gubernamental, desinformación y ataques contra la oposición. El trabajo consistía en que grababan una página y la comenzaban a denunciar, a denunciar, a denunciar, a denunciar hasta que caía. Hubo una publicación del alance cívico, lo que fuera, contra quien fuera, fuera de la iglesia, fuera lo que fuera. Ellos venían, la atacaban, la atacaban, la atacaban, la comenzaban a denunciar hasta que caía. Y ellos comenzaban a publicar otras cosas también. Trabajaban en Facebook, en YouTube, subiendo la plataforma de la JTS. Incluso respaldaban y republicaban publicaciones como el Gato Sandinista. Aparte de eso, están monitoreando las redes, sí, de todos los opositores. No solo en la Corte Suprema de Justicia estaban estos troles, estaba también en el Instituto de Altos Estudios Judiciales. Uno de los hijos de Daniel Ortega ahí trabajaba. La fuente identificó a Morris Ortega Murillo, a quien vio entrar y salir de esa institución en más de una ocasión. La oficina de troles en el Poder Judicial fue creada en 2018 y se desactivó en noviembre de 2021, después de la farsa electoral, cuando Daniel Ortega se reeligió sin competencia, tras encarcelar a todos los aspirantes presidenciales de la oposición. En enero de este año, se activó nuevamente y sigue funcionando hasta hoy en la Corte Suprema de Justicia. Visite nuestro sitio web confidencial.digital para leer la nota completa sobre cómo funciona una de las sucursales de la Granja de Troles del Orteguismo, instalada desde distintas instituciones estatales.